¡Hola chicos! Bienvenidos a Moon Makers. El día de hoy tenemos algo muy especial que compartir con ustedes. En colaboración con 330 Ohms, hemos creado un robot que utiliza inteligencia artificial, usa Raspberry Pi y tiene el objetivo de hacer conciencia ecológica. Todo esto construido con impresión 3D. En PLA, que es biodegradable, usamos cartón y todo esto para identificar tres tipos de plantas. La manera de interactuar con nuestro robot es tomando a nuestra planta, lo colocamos dentro y en la parte de arriba tenemos nuestra cámara. Al siguiente nivel tenemos nuestro Raspberry Pi. ¿Pero por qué escogimos Raspberry Pi? Esto es porque es una computadora en miniatura con un Glam Prus, que a la vez nos permite conectarnos con el mundo físico, porque tiene algo llamado PINES, que nos permite interactuar, prender LED, activar pantallas y mucho más. Esto junto con nuestro modelo de inteligencia artificial, nuestra programación, nos da posibilidades casi limitadas. Nuestro modelo de inteligencia artificial está optimizado para la placa, lo cual nos ayuda mucho. Les vamos a explicar paso a paso cómo crearlo. Desde iniciar con el modelo de inteligencia artificial, qué plataformas pueden utilizar o con qué lógica, a la vez que iremos con el código. Creemos un servidor con Node. Llevaremos a un sitio web, correremos nuestro modelo y los conectaremos utilizando Websockets. Algo fascinante. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y dejen un comentario. Y nos vemos en la próxima. Bye.